Directivos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca presentaron al ganador de la primera Bienal Internacional de Cartel 2014, que este año llevó por título convocatoria por Ayotzinapa. Se trata del diseñador Irving Carreño Garnica, de origen oaxaqueño, quien respondió a la convocatoria impulsada por el pintor juchiteco Francisco Toledo. Esta convocatoria, la Bienal Internacional de Cartel Oaxaca 2014, nace por iniciativa del maestro Francisco Toledo, y con la intención de oponer a la creación, digo de oponer la creación a la violencia, de optar por el arte y no por las armas, de tomar las calles con color y forma y no solo por manifestaciones multitudinarias. La obra ganadora muestra un esqueleto que forma la silueta geográfica de la República Mexicana, que según su creador es una radiografía del México que se vive actualmente. Bueno, yo diría que es como la radiografía de México, y bueno, está la fractura en la pierna y bueno, si seguimos descuidándonos como ha sido, yo creo que vamos a tener más fracturas y más problemas. El maestro Francisco Toledo dijo que este concurso es una forma de anteponer el arte antes que las armas, y en especial que la gente tome conciencia del alcance de la violencia. Pensamos que hacer una exposición de carteles era importante para que en toda la república, en todo el estado, la gente tomara conciencia de lo que pasó y de lo que no debe pasar, de lo que no debe repetirse. En este primer concurso participaron cerca de 700 personas de distintas partes del mundo, como España, Ecuador, Irán, Polonia, Líbano y Argentina, entre otros. Será hasta el próximo 19 de marzo cuando estos trabajos se expongan en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Debido al éxito de la convocatoria, el Iago instauró este concurso de manera permanente. Para Diario Marca, Rubén Cruz.